En mayo de 2019, la OFAC publicó un documento llamado Un Marco para Compromisos de Cumplimiento en OFAC, que presentaba una serie de recomendaciones para el diseño, implementación y actualización periódica de los programas de cumplimiento de sanciones de una institución financiera, o los SCP. El marco de cumplimiento de OFAC identifica cinco elementos esenciales de un SCP eficaz. Estos son gerencia, evaluación de riesgos, controles internos, pruebas independientes y capacitación.